Llegué a 90 años porque no me quisiera morir sin dejar cual testamento el tesoro que aquí dentro guardo y quiero compartir. Tal vez como está hoy la vida, crean soy de otro planeta, si a mis versos lo interpreta quien lleve su alma vencida. Siento, pienso, luego actúo, así son mis reflexiones y no comparto opiniones con los corazones duros. No soy santo, Andrea, ya he sabido, humano, sí, pecador, pero dos veces un error, te juro, no he cometido. Y no es viejo lo pasado, de ello estoy más que seguro, para el presente y futuro la experiencia me ha ayudado. Porque si siento bien y pienso igual, no le temo a mi actuación, va tranquilo el corazón y en paz vence mi alma al mal. Pero si pienso al revés, de lo bien que hubo sentido, me veré siempre abatido y mi acción será un traspié. Andrea, el hombre ambiciona mal y a su dicha circunscribe pensando que mejor vive en el reino material. Todo es oro en su ilusión y no ve otra perspectiva y su barco a la deriva no cree en Dios ni en su pasión. En cambio, el hombre sensato que a su génesis se prende, en filial juicio comprende a su espiritual recado. La existencia, Andrea, la existencia humana encierra filosófico vivir si balancea el presente y porvenir entre espíritu y materia. Felicita.